Un año más has cumplido y a tu fiesta hemos llegado A brindarte la alegría en tu nuevo aniversario Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Bailando alegremente que los cumplas feliz Hoy es tu cumpleaños y vamos a brindar Por este hermoso día que acaba de llegar Un brindis por ayer, otro brindis por mañana Alcemos nuestras copas y que siga la carana Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Regalos y alegría en la fiesta familiar Que todo el año sea de progreso y bienestar Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Regalos y alegría en la fiesta familiar Que todo el año sea de progreso y bienestar Eso ¡Mira bonito! ¡Mira bonito! ¡Ay, qué rico! Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Regalos y alegría en la fiesta familiar Que todo el año sea de progreso y bienestar Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Regalos y alegría en la fiesta familiar Que todo el año sea de progreso y bienestar Cumpleaños feliz Que deseamos salir Que el año sea de progreso-eby ¡Esta锁ta al visitante!